Él ya se acercó en principio a la CONADI, que es quien le dijo su verdad la semana pasada, mitad de semana, cuando desde el Banco de Datos Genéticos transfirieron los exámenes inmunológicos que dieron un 99.999, etc. Saben que el 100% no existe científicamente, pero esto es lo máximo. No había ninguna duda. La expectativa institucional era muy grande porque los datos que había traído él y sus dudas eran casi certeras, pero la sangre es la que marca la verdad. Claudia Carlotto y su entorno le dio la noticia, por supuesto el secretario inmediatamente también en contacto con el joven. También está dispuesto, por ahora hay que preservarlo, hay que preservar su intimidad, su proceso, porque es fuerte, positivo, bueno. Ya conoció a parte de su familia materno y paterna. El mismo día en que se le dijo quién era, decidió venir a esta casa y nosotros como lo hacemos siempre, preparamos las copas, los nietos llegan para acompañar al nuevo y la familia, por supuesto, tanto materna como paterna, la que pudo llegó. Y ya hay una relación muy grande con su realidad, con sus familias y con esta institución y los nietos que son sus hermanos en esta vida que les tocó vivir, desgraciadamente por una dictadura cívico-militar. Quiero agradecer y contarles que estamos muy felices, toda la familia, los amigos, la colectividad paraguaya. No tengo palabras de agradecimiento, no sé qué más decir, solamente quiero agradecer a toda la gente que me ayudó a buscar a mi hermano y quiero compartir esta inmensa alegría con ellos, a la colectividad paraguaya, al Movimiento Evita, a mis amigos y nada. Y a todos mis hermanos les digo que tenemos un sobrino, un sobrino más, es el primer nieto, el primer sobrino y bueno, ya lo vamos a disfrutar y nada, y muchas gracias por todo. Argentinos, argentinas, estamos muy contentos porque hoy recuperamos una vida con certeza de que va a ser una vida que va a consagrar y va a poder desandar ese camino de impunidad y la verdad que todo esto nos gratifica mucho en el lugar que estamos, al lado de las abuelas, en el lugar que estamos, al lado de la sociedad, diciéndoles nunca más al terrorismo de Estado y sí a la vida porque hemos vivido hoy un día con mucho amor y realmente cuando el Estado recupera esos lazos de humanidad que es el amor con su gente, realmente vale la pena vivir en un país así, ¿no? Mira, está la alegría, la conciencia que expresa convicciones que no eran las fantasías de unas viejas locas sino la demanda de memoria, verdad y justicia de la mayoría de nuestro pueblo. Y claro que desde el 2003 cambió y lo digo por experiencia que cuando me venía en micro a la casa de las abuelas desde Mendoza para ayudar en lo que pudiera, en la década de los 90, principios de los 90, realmente aquí era un espacio que bullía convicción, fortaleza, serenidad, coraje, pero una inmensa soledad. Un Estado que le daba la espalda y una sociedad que a veces tenía miedo y otras veces indiferencia. Creo que desde el 2003 cuando Néstor, cuando el presidente Néstor Kirchner pide perdón en nombre del Estado y se decide que la verdad no sea una palabra de ocasión sino la política de derechos humanos, esto es lo que nos está permitiendo que el Estado junto a abuelas, recuperando nietos para una Argentina más digna, más justa, más igualitaria, esta que construye, a pesar de la rabia que les da a unos pocos, nuestra presidenta todos los días. Verdad, memoria, justicia, dignidad, inclusión, igualdad, esta es la Argentina que queremos.